Agustina Bueno, vos que te acompaña Agustina también, le das un lugar ya más sólido Sí, bueno, mi pareja obviamente que está acá, le agradezco que haya venido Me encanta que esté conmigo, se lo dije adentro también La verdad me encantó tenerlo a mí Viste en la capilla acá, dentro del lugar, o sea, en este acontecimiento ¿Te gustaría estar en una capilla con vos, con Agustín? Vamos a parar Muy pronto todavía Ya es muy pronto, chico No es un buen momento para hablar de eso Está bien, estamos bien ¿Tiene la posibilidad de que queden en el 2016 con Jorge en una iglesia, los dos? Claro, porque quizá te da ganas, viste, que hoy viniste a esta celebración de confirmación Yo no soy muy religiosa, entonces no creo que pasemos por la iglesia ¿Vos todos los tipos de ceremonia, cómo sería? Una ceremonia hindú, sí, con tizas de colores